En un latino asegurado, donde estos fugitivos se han amado Tú vives con otro, yo no lo solas, a mí no me quieren, él no te valora Él no te saluda ni te dice hola, y a mí no me hablan a ninguna hora Vives en una esquina, y yo vivo en la otra Y te miro todo el día, a ver cuándo es la hora Para acercarme, quiero sentirte, quiero mirarte, ma Para hablarte, quiero contarte, quiero explicarte, ma Que no soy alguien interesante, solo un cobarde, ma Quiso bastante, para este día poderse acercar, ma Ya no puedo más, tienes que escuchar, lo que vine a ofrecer De mí no te escapas, esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada, y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva, tenemos nuestro pecado Pongo todos lados de un cinteto que he guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva, tenemos nuestro pecado Como todos lados de un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva 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 Gracias por ver el video.